¡Que para gente! ¡Bienvenidos! Un día más en el canal de PauPau, hermanos. La madre que me parió, ¿qué videazo os traigo hoy? Va a ser un poco el efecto de los Vengadores de Marvel que se juntan a los superhéroes más poderosos de la Tierra. Pues hoy os traigo a los más aguafirulos y personajes de toda España, en formato cita, soltando barbaridades de todos los colores. Pero especialmente hay un tío que me ha dejado flipando, menudo colgado. Sin duda, creo que en el vídeo de hoy vais a ver uno de los personajes más perturbadores de todo el canal. Esta mierda es buena. Os lo digo en serio, vengo con los cojones rellenos. Vas a acabar el vídeo echando pepsicola por el ojete. ¡Agárame el cacahuete! ¡Pero bueno, tú eres tonto! Y por fin, tras un mes eterno, he terminado los malditos exámenes y volvemos a la normalidad. Vídeos por todos lados, directos. Y quería agradeceros a todos vosotros por el apoyo que me habéis dado este mes y por haberme esperado. ¡Soy mejor que los babuinos! Así que si te mola este vídeo, déjame un super like y si llegamos a 1500 seguiré subiendo First Date. Y además, si te suscribes, te regalo un hipopótamo por tu cumpleaños. Que ya sabes lo que dicen, que si tienes un hipo, te comen el calipo. ¡Ya me tienes hasta la verga! Y no me enrollo más y vamos con el vídeo. ¡Qué postura! ¡Sexual lo vuelve loco! La postura que le vuelve loco a todas las chicas, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Te lo estoy preguntando. ¡Joder! Pues en cuatro. ¿En cuatro? No sé, no sé. A mí es la que más me gusta. ¿Y por qué? No sé, porque se sienta más. ¿No? Con esta cara el compañero nos está diciendo esto. Me pongo cazando hasta con los maniquíes del Sino. ¡Me cago en los muertos! Tiene la pica, tiene un chorizo del Mercadona. El hombre rábano. Lo que tiene que estar pasando por su cabeza no tiene que ser nada bueno. Puede que algo así. A ti te pones, a ti al culo, aquí en la polla. ¡Hostia, Juanito, qué marrano! Pero qué nivel las preguntas del first date, ¿eh? No te preguntarán por tu trabajo, por cómo es tu gato. Más bien que cómo te gusta meter el gato. ¡Mondongo! Yo te voy a poner canción. Es una postura que me gusta mucho, no lo voy a negar. La postura que, aparte de ser muy agradable, visualmente es... Es maravilloso, es muy bonito. Es una postura visualmente agradable. El cabrón lo dice como si estuviera en el Museo del Louvre. Estamos ante un nuevo tipo de babuinismo, ¿no? Babuinismo con arte. La cantidad de personajes por metro cuadrado que hay en este programa no tiene ningún tipo de sentido. Y le dice la otra, no te estarás poniendo cachondo, ¿no? Joder que no, Juanito. No sabe qué está pasando por al lado de un depredado. ¡De un depredado! Pero créeme que no estás preparado para lo que va a decir este tío ahora. ¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche? Lo máximo que he llevado en una noche han sido ocho veces. Con la misma persona, ¿eh? ¿Te hablo? Con la misma persona. ¿Cuántas horas? Porque igual eres de los rápidos. No, no, no. Al contrario. ¿Rayo McQueen? No, al contrario. Yo es que me cago en los putos jugos de piña, tío. Pero qué cojones lo está diciendo el pagochero este. ¿Cómo que ocho veces? Pero vamos a ver, ¿qué cojones vas a meter tú ocho veces si cuando metes la pinga dos veces ya la tienes morada como el teletubi morado? Pero lo más acojonante de todo es que dice ocho veces en una noche, no en un día. Se hizo canon la canción de toda la noche haciendo el amor. El amor o la guerra porque me cago en la cona, pobre muchacha. O muchacho. Tú imagina que este es tu pinga y empiezas la noche así, pero conforme vas haciendo el delicioso se pone así. Tú imagina ocho veces. Estoy cansado, jefe. ¿Y tú? En horas, pues igual cuatro, cinco. O sea, eres esa persona caliente. Yo sí. Yo no puedo estar dos semanas sin... Te lo juro. Guau, me empiezan a subir por las paredes y empiezan a hablar a contacto. Yo, ¿qué haces? Dos semanas ya es mucho, ¿eh? No puedo estar más de dos semanas sin sexo. Yo no puedo estar más de cinco días. O sea, eso no es problema. Por favor, que alguien llama a los cazafantasmas que me voy a cagar en la cona. Pero vamos a ver, chaval, que ha sido a First Days. ¿Qué vas a aguantar cinco días solo sin hacer el delicioso? Seguramente no onda la seta desde el año pasado. ¿Qué milongas nos estás contando, tío? Si no meto la pinga me muero. Que no te creemos, tío. Como aquel tipo que dijo que había estado con mil mujeres en toda su vida. Es peña que se monta una película que ni el jodido Tarantino. Pero yo creo que hemos empezado el vídeo en condiciones, ¿no? Bien jodidos, bien marranos. Como está la sociedad actualmente, ¿no? Pues esto no es nada con lo que vais a ver en el vídeo de hoy. Me dejo lo mejor para el final. Es que estas cosas te quitan las ganas de vivir, tío. ¿Pero qué cojones hace el compañero cantando tan mal? Que canta como el burro de mi abuelo. Pero aparte de que el tío canta como un joido ornitorrinco. ¿Qué hace la compañera de atrás? Opción uno, le está dando una embolia. Opción dos, se le ha metido una cucaracha en el ombligo. O opción tres, le ha entrado diarrea. También te digo, con esa canción normal. Os lo digo siempre, pero nunca entenderé por qué cojones la gente se pone a cantar en First Days. Pero además gente que no sabe cantar. Vale, si cantas bien, lo podrás entender. Puedes seducir a la otra persona. Pero que pareces el borracho del pueblo. Elena te va a decir que sí a una segunda cita. Tú me preguntas si Elena me va a decir sí para una segunda cita. Ahora dice que sí. Pues el péndulo se ha equivocado. Un plato de otro, Matías. ¡Joder! ¡Se murió! Hostia, tío, estoy llorando, joder. Acabamos de ver el se murió más lamentable de toda la historia. Se supone que se adivino, saca un péndulo que se lo ha sacado del objeto y de repente dice sí, va a tener segunda cita conmigo. Solo mirad la cara de la compañera, esto lo dice todo. Me cago en la corona, se está cagando en Satanás. Vaya adivino de mis cojones, ¿no? El adivino de Aliexpress. Pero lo mejor ha sido su reacción cuando le ha dicho que no. ¡Joder! Se me ha salido el bazo. Conclusión, nunca cantes en una primera cita. Al final cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que es un hecho el que hay y es que actualmente por muy enoje que estén los tatuajes y estén mejor vistos en un trabajo, tú vas a llegar y te ves la cara tatuada con 22 años. Es como, pues criatura, tatúate la cara cuando tengas un trabajo fijo. O sea, mi objetivo realmente es que la gente me vea y diga, ¿qué cojones eres? De verdad, tío, ¿pero qué cojones se proponen? ¿Joderme la vida o qué? Me cago en los anacardos. Quiero que la gente me vea y diga, ¿qué cojones eres? Se me están empezando a inflar los cojones. No entiendo nada. En plan, este señor quiere ir por la calle y que la gente le diga, oye, ¿qué pelotas eres tú? ¿Eres un pomel, eres una llave inglesa, una flauta travesera? Tú imagina tu primera cita y que la otra persona te diga eso. Pero lo jodido viene con la cita de ahora. Os traigo a uno de los mayores personajes de todo el canal. Para mí el sexo tiene un 55-60% de importancia. Y nada, que sea alegre, que no tenga prejuicio con los italianos. Que aquí veo que cuando dices italiano es como, ah, mujeriego. No, yo conozco españoles que son más mujeriego que italianos. Pero, ¿qué cojones, tío? Lo primero de todo, ¿pero quién cojones tiene prejuicio de los italianos? Sinceramente, yo creo que Italia es de los países que mejor se lleva con España. Y ya empezamos con mal pie. Que para él tiene que haber 55-60% de delicioso en la relación. 55, ha sacado la cuenta de la vieja. Ya me imagino al tío con una calculadora poniendo, a ver, delicioso, que sea maja, que sea buena persona, menos babuino, 55%. Lo que yo pensaba, más guarro con muñeco de barro. Es que lo que va a decir luego, no estéis preparados, eh, no os lo voy a decir. No voy a hacer spoiler, pero vais a puto a flipar. El aspecto físico no es lo primero, pero me había gustado un poco, no sé, un poco más atractivo, digamos. Habría que ponerlo, no quiero italiano. ¿Qué hago yo durante toda la cita? Irme es de mala educación, me quedo. Pero la primera impresión no ha sido buena, para nada. Empezamos pillándonos los huevos. Le ha gustado menos que un plato de cojones y además dice que no le gustan italianos. Me parece que no va a haber 55% esta noche, para que luego diga de los españoles si la italiana ha dicho que no quería italianos. Pero tengo un presentimiento de que esta cita no va a ir muy bien, sobre todo por parte del compañero porque la va a liar parda. Presentados ya los protagonistas, vamos a ir con el mejunje. Me gusta la chica de pelo negro, largo. Y yo había pedido a un chico alto y tú no eres alto. No, tú tampoco eres alto, tienes tacos. No, yo para ser mujer soy alta. Si te quita los zapatos, eres más baja que yo. No, salto con una. A ver. Si te quita los zapatos, eres más bajita que yo. No, pero estamos más con una a mi misma altura. No, que no. Pero quería más alto. Pues más alto. ¿Me pongo tacones como tú? Hostia, la que se va a liar aquí, tú. Entre italianos se dan de madrazos, ¿eh? Tenemos que ser sinceros, la compañera está más alta que él. Pero se han dado unas pullitas que me cago en la cona. Son como rasca y pica. Tiene una pinta de que esto va a acabar en tragedia de cojones. Pero el tío se queda enfadado, ¿no? Que yo no soy más bajo que un pitufo. Pero vamos a ver, compañero, tampoco te pongas así, ¿no? Para todos mis testículos. Dime alguna fantasía sexual. A mí me gusta mucho hacer el amor o sexo, como quieras llamar, con la pelota de pilates. Ah, interesante, va bien para la espalda. Me hago para la espalda, te la empuje. Sí, sí, sí. Ah, mira, esto no lo he probado, interesante. Sí, luego tengo un pepino en el congelador. Ah, un pepino en el congelador. Sí, para el sexo anal. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Un pepino en el congelador. Para metértelo en el siempre sucio. La madre que padeó las galletas, María. Pero qué clase de enfermo es este, tío. Pero qué cojones. Solo espero que vaya actualizando el pepino, porque como sea el mismo pepino, me cago en la cona. El pepino de Satanás. Tú imagina tener la vida de ese pepino. Todo el día en el congelador o en un culo. Si algún día te sientes mal, recuerda la vida de ese pepino. Siempre se puede estar más jodido. Por favor, ponedme en los comentarios si tenéis un pepino en el congelador. Yo en el congelador tengo guisantes, brócoli, pero tú el pepino. Que se quede con el pepino. Que le haga compañía en casa. No sé. ¿Sabes? Es una gran fantasía. Despertarme por la mañana con el desayuno. No me ha pasado nunca. Yo es que me descojono. Es que si lo piensas, este tío tiene en el congelador la pizza, yo qué sé, unos fritos, unas rabas de calamar. Y de repente un pepino lleno de mierda. Solo pide una cosa al destino y es que ese pepino esté limpio. Como esté marrón, yo me tiro por el balcón. Cada vez que sale este tío en pantalla ya no lo veo igual. Yo tengo un amigo y va first days y cuenta eso y deja de ser mi amigo. No es de fiar. Siento ser pesado con lo del pepino, pero es que me ha dejado impactado. Es que no me lo esperaba ni de coña. Las mujeres italianas son muy atractivas, pero tienen mucho carácter. Y para mí, soy poco compatible con las italianas. Eso es una cosa mía. A ver, el sitio más raro donde quieres tener sexo. A ver, alguna pregunta que no tenga que ver con el sexo. En un fotomatón. Aquí hay un fotomatón, ¿eh? Pues vas a ir tú solito. Es que tío, es una tras otra, macho. Este compañero no tiene límite. Menos mal que la compañera tiene personalidad fuerte y la ha mandado al carajo. El muy desgraciado se quería sacar la pina en el fotomatón. Tú puedes tener un pepino, pero joder, no seas tan babuino. Mono de culo rosa. Pero yo creo que el compañero se ha dado cuenta que no le gusta la otra. Espero. Porque si no, tiene menos luces que un marco espía. Es que sin duda entra en el top 10 personajes de first days, pero de lejos, ¿eh? En plan, no se puede ser tan aguafirulo. Algo normal. Ya no te hiciste un beso sexy. Pues yo tampoco, ¿no? Por eso te digo, es que... Sí, porque no tenemos nada de feeling tú, ¿no? No, para nada. ¿Qué parte de mi cuerpo te excita más? Ninguna. Ni nada. Si lo pones así, pues ninguna. Se me caen los brazos. Se te caen los brazos. Sí, porque eres un poco desagradable. ¿Yo soy desagradable? Sí. ¿Qué ha pasado aquí? No me atrae nada de ti. Eres... Eh... Eres un truño. Eh... Eres un truño. Os lo he dicho al principio. Oh, os lo... Oh, oh. Os lo he dicho al principio del vídeo. Pero tengo un presentimiento de que esta cita no va a ir muy bien. Sobre todo por parte del compañero porque la va a liar parda. Si es que siempre tengo razón. Tengo vista balcón. En realidad, soy una persona que no ve un culo. Pero me han pasado por WhatsApp un adelanto de esta cita. Atención. ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Y ya la tengo a tu puta verga me vale verga, perro! Conmigo... Conmigo no va. Bueno, pero tú la primera... No, 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 no. Yo hago lo que me da la gana, hijo, ¿eh? No vas a decir tú si abrir o no abrir algo. Sí, pero... No me vas a decir lo que yo tengo que hacer, ¿eh? A mí tampoco físicamente me gusta. Espero no ser aquí metiendo el dedo en la llaga. Tú, que al final se pegan, ¿eh? Creo que estamos ante una de las citas más tensas de todo First Day. Yo no recuerdo que hubiera tanto mal rollo en una cita. Si alguien sabe de otra cita que casi se pegan, que me lo ponga en comentarios. Yo solo recuerdo este vídeo que hice de la chica más maleducada de todo First Day. Es que, bueno, la liaban mucho. Decía algo en plan, a la salida nos vemos, no sé qué. Pero era en plan un poco de coña, ¿no? No era serio. Pero esta compañera está mosqueada de verdad. Me estaba dando un poco de pena al compañero hasta que me he acordado que tiene un pepino en el congelador. Pero tengo curiosidad por cómo acaba la cita. Solo espero que no haya madrazo. ¿Qué tal la cita? Bueno, que no va a haber una segunda cita. Evidentemente, ni para ti, ni para mí. Eso está para ese. Somos muy como el agua, el aceite, tú y yo. Y ya está. No, sí, sí, ya está. Nada más que decir, creo. Ha sido un placer. Adiós. Chao. Madre mía, qué tensión. Pensaba que se iban a pegar de verdad o que le iba a dar una torta o yo qué sé. Por lo menos pensaba que iba a haber algún insulto, ¿no? Solo espero que detrás de cámaras la compañera no le haya cagado en el pecho. Pero, ¿qué cosas pasan en este programa, tío? Conclusión del vídeo. No vuelvo a comer pepino en mi vida. Y así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí arriba de esta reproducción con más capítulos. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un super like. Y si llegamos a 1500, seguiré con First Dates. Además de suscribirte aquí abajo para no perderte ningún vídeo. Y de seguirme en mis redes sociales, como Instagram, Twitter, para estar al tanto de todo. Pero antes de que termine el vídeo, quiero mandar un pedazo de saludo y un fuerte abrazo a los miembros del canal. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y así que dicho esto, Pau Pau se despide y nos vemos en el próximo vídeo.